Y ayer estuvimos presentes en el homenaje que le hizo la comunidad del BMX a Martín Posada, que ya no está entre nosotros, pero sus recuerdos perdurarán. Desde muy temprano todos llegaron para tener sus globos blancos en el homenaje a Martín Posada por parte de la comunidad del BMX, sus hijos y esposa, en primera fila, con los recuerdos que siempre estarán en su mente. Él amaba su trabajo, él ama este deporte, desde pequeño lo practicó, siempre quiso ser un dirigente de este deporte para sacarlo adelante. Carlos Mario Pajón, el papá de Mariana, fue portador de un mensaje de la campeona olímpica que no pudo estar por su permanencia en Francia. Ella desde Francia lloró muchísimo, mandó un mensaje muy hermoso que yo hasta quise que de pronto su familia permitiera que todo el mundo lo escuchara porque fueron palabras muy lindas, unas expresiones muy de lo que Martín realmente era, pero con mucho cariño. Los deportistas estuvieron hasta el final acompañando a Martín con sus mensajes y recuerdos. Y siempre esa persona tranquila, que siempre quería aportar de forma positiva y yo creo que eso es lo que nos deja ese legado de ser una persona tranquila y siempre dirigente para todas las demás personas. Al final todos con sus globos en señal de paz y con la certeza que Martín estaba sonriendo como siempre, viendo las manifestaciones de cariño de su gente del BMX. ¡Gracias!